Estos últimos años que representó a Venezuela, que se ha convertido en un punto de referencia a la ciudad de Barquicenetro, el que ha dado adorno por la emergencia del gobernador. Vamos a hacerle la propuesta, presidente Maduro, maestro, viva, para que la flor de Venezuela la recuperemos para todos los de nosotros. Y Venezuela tiene, como ustedes saben, el turismo, una de las posibilidades más inmediatas y más fuertes para construir la Venezuela potencia. Lo que Chávez nos dio hoy el plan de la PANCO, el tercer origen histórico, la construcción de la Venezuela potencia. Y esta Venezuela potencia tiene en el turismo una de las formas inmediatas y más sólidas para dinamizar la economía, para diversificar la economía y para elegirnos en una potencia en Sudamérica.